Comercio Today, donde los chismes empresariales se ponen buenos. Cuando tú piensas en tu proveedor de servicio móvil, tú piensas en conciertos, tú piensas en actividades, bueno, como teatro, juegos de deporte, pues definitivamente creo que estamos diciendo que Telcel, por tal de ganar a la competencia, ahora desea de crear ciertas iniciativas para mantener y atraer clientes nuevos. Esto lo hemos visto cuando un concierto llega, City Banamex te permite comprar tus boletos antes en Ticketmaster. Pues ahora más y más puntos de venta, y esto debería de incluir tú, deberíamos de premiar a nuestros clientes. El hecho que tú me compres, vas a poder tener acceso a un programa de lealtad. El hecho que tú me compres, te permite también tener descuentos en tales.com. Yo tengo de amigos a muchas personas que tienen negocios. Imagínate si nos reuniéramos por tal de mantener a clientela con nosotros. No necesariamente debemos de vernos como competencia, sino como alianzas estratégicas. Así que lo estaremos viendo. Amazon Prime creo que hizo un excelente trabajo. Paga tu membresía de Amazon y tienes Amazon Prime TV, tienes Amazon Pictures, tienes Amazon Fire, tienes de todo. Pues más y más empresas van a comenzar a implementarlo. Y bueno, Taco Bell. Ay, Dios mío, cuando vas al Taco Bell, tienes que estar muy seguro que tendrás un baño cerca. Bueno, consumidores demandan a Taco Bell por publicidad engañosa. Frank Ciregaza en Nueva York dice, yo pagué 5.49 por una pizza y la verdad, nada que ver con la que tienen en la foto. Incluso la pesaron. Incluso hicieron un análisis. Es imposible que la pizza de la foto, la Mexican pizza, sea la que están vendiendo. Así que la demanda solicita al menos 5 millones de dólares para los clientes de Taco Bell. Y créeme que esto va a ser algo que va a seguir creciendo. ¿Por qué? Lo vemos con las aplicaciones como Temu, AliExpress, Alibaba, que venden productos y los hacen ver wow. Pero te llegan y dices, ¿y esto? Porque nada que ver con la foto. Así que va a haber mucha presión para los comerciantes de e-commerce de asegurarse de mantener lo que es real y no un invento chino. Walmart aumenta su participación en Flipkart después de comprar acciones de Tiger Global. Walmart, que quiere ser el dueño de todo, ha comprado esta empresa porque es como el Amazon de la India. Híjole, Amazon, si me estás escuchando, compra Mercado Libre. Porque créeme que has intentado con todo, pero en México no te salió porque el consumidor le tiene tanta preferencia con quien comenzó. Es como Coca-Cola. Coca-Cola habla Pepsi-Cola, habla Chazacola, pero Coca-Cola llegó primero y es la que pidimos. Dame una Coca, ¿no? Entonces lo mismo está sucediendo. Así que Walmart ya aprendió. En lugar de llegar a un lugar e intentar hacer algo, pues, ¿qué es lo que dijeron? Vamos a comprar el número uno. Algo que hubiera hecho Amazon con Mercado Libre. Y la verdad es que ahora estarán viendo a dónde más podrán crecer esto, lo que se llama Flipkart en otros países. Yo creo que aquí en un año te estaré diciendo que tienen el ojo en la mira en México. Esto fue Comercio Today. Comercio Today.